Yeah, yeah, ey Quiero un back full de cash Lo voy a gastar todo en bienes Amas de cien, ellos dicen oh shit Es un hater, quiere que frene Ella es una diva, se me monte encima Pero ch, que no se enteren Me gustan bitches, ve, con un flex Pero no, esa que tú tienes Esquivo los cops cuando yo las muevo Ellos nunca han llegado a mi crib Lo quiero all, eso es mi sueño Ninguno de ellos me lo va a impedir Vivo la vida, que hablen y digan Porque fue real, ay, don't worry Con 16 in the field Siempre he estado balling, nunca es curry Mis tae jeans son necesarios Smoke weed lo hacía a diario A fuck the hoe casi tres años Y nunca tuvimos aniversario Oh man, pa' enloquecer Muchas lágrimas en el mantel Y ahora ella quiere volver Porque conocí a otra mujer Pero estoy avanzando Yo no vuelvo atrás Yeah, yeah, yeah Ella me está buscando Porque quiere más Yeah, yeah, yeah A fuego en el juego De el fucking trap Yeah, yeah, yeah Con boy, cacé y hlc Decimos no cap Quiero un back full de cash Lo voy a gastar todo en bienes Amas de cien Ellos dicen oh shit Es un hater Quiere que frene Ella es una diva Se me monte encima Pero ch, que no se enteren Me gustan bitches Ve con un F Es, pero no Esa que tú tienes Esquivo los cops Cuando yo las muevo Ellos nunca han llegado a mi crib Lo quiero all Eso es mi sueño Ninguno de ellos Me lo va a impedir Vivo la vida Que hablen y digan Porque fue real Ay, don't worry Con 16 in the field Siempre he estado balling Nunca es curry Si hablan shit Diles que es si bien Es muy in with como califame Trabajo el week Por eso no me ven Nueva bitch Ella se llama Belén Me tiene un trick Peso y en el den Agradecido, rezo Dígame Jódanse pa' algo más de fictiven Por eso no ando en miniven Que querí Sal de aquí You can fuck with me I'm a winner Tú no eres duro Eres de Blasic Es y fic No estoy pegado Solo está ahí ahí Me reí Nunca me creí Esto se me hace fácil Quiero un back full de cash Lo voy a gastar todo en bienes Amas de cien Ellos dicen Oh shit Es un hater Quiere que frene Ella es una diva Se me monte encima Pero ch Que no se enteren Me gustan bitches Ve con un flex Pero no es a que tú tienes Esquivo los cops Cuando yo las muevo Ellos nunca han llegado a mi crib Lo quiero all Eso es mi sueño Ninguno de ellos Me lo va a impedir Vivo la vida Que hablen y digan Porque fue real Ay don't worry Con 16 in the field Siempre he estado balling Nunca es Corey